Virucumbieron en vivo, en pasión, dice Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Palmas, palmas, palmas arriba Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no estás, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando de sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelve a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy le dejo en libertad Salimos, en vivo, en pasión, saludos, fan club, no te creas tan importante Es el mío amor, me vas a extrañar, yo van, no virucumbieron No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía Ya no estás, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Lo cantamos, dice Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando de sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelve a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor No sigas sintiendo un frío Hoy te dejo en libertad Gracias ¡Buenos días!